Estimados televidentes, les estamos informando la irreparable pérdida del famoso rapero Luis Alberto Almanza González, conocido popularmente como el único, ocurrida en horas de la mañana. Pues sí amigos, el afamado rapero el único, fue el blanco de tres impactos de bala, proveniente de un posible atentado en la ciudad. The famous rapper Luis Alberto Almanza González, el único, who was born there today, in the east zone of the city. Yo, que día hoy, 14 de junio, escucha esto. Aquí está el tipo que escribió, el tipo que cantó, el que se cayó, el que lloró, el que no murió, el que progresó, se esfuerzo, el que demostró, que no fue suerte, pues la vida nada me regaló. Aquí está el que también sufrió, perdió porque confió, el que no rindió, trabajó, resultados rió, lo traicioné y poco a poco con eso aprendió. Aquí está el que perdonó a quien lo traicionó. Aquí está el que sobrepasó las expectativas, dijo mano arriba y con su voz se gana la comida. Yo cambié mi vida y aunque me duelen las heridas, nunca me detengo, sigo buscando la salida. Aquí está el mismo que elogiaron y que criticaron, el que desafiaron, lo humillaron y nunca ayudaron, el que despreciaron, lo encotearon, también lo enviaron. Aquí está el que se fue a mí y no me botaron. Aquí está el que más jugaron, puertas le cerraron, el que prometieron muchas cosas y no utilizaron. Me hallaron, me obligaron a volverme, dije puta, yo soy de la calle y en la calle llevo la vacuna. Prostituta es que me dicen Tito, llévanme a tu cama, prostituta es que solo me quieren porque tengo fama. Prostituta es que también me dicen Tito, dame un beso y yo le doy beso solamente pa' sacarme el queso. Entiendo el proceso de progreso pa' buscarme el peso y le pido lula que me guíe pa' no caer preso. Soy feliz de lengua que siempre me abra los caminos, ma' febre fungo pa' tal hacer grande es mi destino. Mima, siempre dame la bendición, pues tu nene recibe el camino de la traición. Acechado por la bendición y por la perversión, destacado por convertir sucesos en canción. Soy envidiado por tener gran evolución en cada tema, en cada trabajo, en cada producción. Ser ejemplo de lo que es una institución, de escribir poemas y tener muy bien puestos el corazón. Hoy soy la risa de los ignorantes, hoy soy la envidia de muchos cantantes. Hoy soy el reto de los ambiantes, pero pa' mí no soy grande, yo soy gigante. Pa' mí, yo soy el niño, soy el hombre. Pa' mí, yo soy el tipo que se gana un nombre. Pa' mí, sigo soñando en esa cama que soy de adianca y de con gritos la gente me agama. Pa' mí, soy el que un día dijo voy. Pa' mí, soy el que dijo yo aquí estoy. Pa' mí, soy el único con quien te crece. Pa' mí, soy buen amigo con quien lo merece. Pa' mí, tengo virtudes y respeto. Pa' mí, rapeando soy casi perfecto. Pa' mí, soy el producto que más vale. Señores, yo soy el hijo de Alí González. Esta es mi verdad, mi realidad. Vivo el camino a la cima con la fe que Dios me da. Esta es mi verdad, mi realidad. Vivo el camino a la cima con la fe que Dios me da. Hoy sigo observando a los pelagatos sin olvidar que un día no tuve zapatos. Que pa' salir tenía que decirle a herirse. Mi hermano, si fue despuesta, me puede convencer. Un día no tuve nada que comer. Y un día no tuve nada que perder. Y un día no fui famoso ni cantante y tú no me miraste. Pero pa' ti fui insignificante. Ahora no me digas que soy creyente. Pues yo aún me concepto humildemente. Pero no pretendas decir que tú y yo somos amigos. Tú eres un rendidor, tú y todos los que rinden contigo. Hoy no olvido que crecí en los sitios. Es más, aún no me mudo de ese sitio. Hoy sigo en Malhoja, entre campanero y lealtad. Donde vi el hambre y pasear a necesidad. Donde vi gente cae canabora, sed y por droga. Donde la tarea principal es vestirse a la moda. Donde sin pensar y sin importarnos lo que suceda. Solo hay una ley, se llama Sorte, soy bien pura. Donde los problemas se encuentran a la luz del día. Entre los abusos, los maltratos de la policía. Entre la vacua, los oaxacones, entre la hipocresía. Entre la cadena, los mentirosos, entre la bujería. Esta es mi verdad, la única verdad que tengo. Esta es mi verdad, la que con ímpetu sostengo. Esta es mi verdad, no la tuya ni la de este. La mía, con sus colores y sus pestes. Esta es mi verdad, con la que amanezco y me acuesto. Y para comprender, primero hay que pasar por esto. Para criticar esta difícil realidad. Haz tu camino y siembra tu propia verdad. Esta es mi verdad, mi realidad. Igual camino a la cima, con la que amanezco y me acuesto. Esta es mi verdad, mi realidad. Igual camino a la cima, con la que amanezco y me acuesto. El que luchó, el que cayó y se levantó. El que frijó, el que luchó, el que cayó y se levantó.